Una pregunta de lo mío, ¿qué tú esperas para jugar tu quiniela a lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo. ¿Qué esperas para jugar tu quiniela a lotedón? ¿Te quieres quedar bobiado? Entonces tú eres de los que crees, que Hyundai solamente brega con automóviles. Hyundai Sonata, ¿verdad? Déjame decirte que yo también, y nos guayamos los dos. Hyundai acaba de abrir sus puertas en República Dominicana, en Plaza Central, bajo la compañía Total Tech. Donde tú vas a encontrar una televisión que puede prender hasta con la estufa. Unos celulares. Pero antes de seguir, recuerda que hoy, hoy, esta noche, estamos en Ato Mayor. Mi gente de Ato Mayor, nos vemos esta noche en Cronos. Cronos Ato Mayor, que la última vez que fuimos por allá, una locura. Y voy para allá con todo este cariño que les debo a Cronos por haberme apoyado durante tanto tiempo. A mi gente de Ato Mayor, durante tanto tiempo me han dado tanto cariño. Vamos para allá otra vez, nos vemos en Cronos, Ato Mayor. Mañana domingo, llega el negro a San Cristóbal en Bárbaros. Por primera vez voy a Bárbaros. Y tengo rato que no cruzo por San Cristóbal. Así que nos vemos en Bárbaros este próximo domingo. Este, este domingo, mañana. Nos vemos en Bárbaros, San Cristóbal. Y hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Tengo por aquí, a título propio lo voy a decir. Por también, ojalá me busque un lío. Las haitianas que están más buenas del mundo. Los digo yo. No, es un problema. No es un problema. Uno se busca problemas sin hacer nada. Como quiera el problema. Bienvenida, mi amor, ese corte. Gracias. ¿Te gustó mi look? Sí, ese corte. Gracias, mi corazón bello. Yo quiero saber, ante todo, ¿con quién es que tú te vas a buscar problemas, por decir eso? No, pero ¿con tu pareja? ¿Pareja? Yo no. Tú nunca tienes pareja. ¿Por qué es que tú siempre te has de que solteras? Porque los niego hasta que me casen. Cuando yo me vaya a casar y tenga hijos, ustedes se enteran. Mientras tanto, no es tan importante. Hablemos de otras cosas. ¿Qué tan de malo tienes? Déjame empezar por aquí. ¿Tú qué defectos tienes? ¿O qué han tenido los hombres que no te han frisado y te han casado con una mujer como tú? No, la verdad, la verdad, yo hasta el momento como que no me quería casar. Te digo la verdad, yo he querido estar enfocada en mí. Yo siempre tengo mis proyectos y mis cosas y soy, yo creo que yo lo que soy es un alma libre. Pero yo voy a caer, yo voy a caer porque sí quiero tener hijos, sí quiero tener familia. ¿Hay una etapa tuya, entonces, que tú quieres? Sí, quiero. ¿Que no quieres que nadie te controle? No, es que no, es que no. A mí nadie me puede controlar. Uno no quiere decir que hay que llegar temprano. No, ni que... Tengo que levantarme y aplanchar la camisa. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Dónde tú estás? Dice que levantarte temprano y aplancho una camisa. Ah, no, pero no. No, yo tengo muy... O sea, está muy bien si yo no tuviera nada que hacer, pero tengo muchas cosas que hacer. Entonces, si yo me acosté tarde, que vine de un estudio, yo me voy a levantar temprano y aplanchar camisa. Ay, no. Así tampoco. Ok. O sea, que tú nunca has vivido con nadie. Sí, claro, sí, sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Ah, pues yo siempre he tenido empleada de servicio. No, no, no. O sea, para... Olvete a la empleada. Ah, no estamos hablando del planchado ya. No, no. Ah, no, no. Estamos hablando de la experiencia de estar casada. No, yo nunca he tenido problemas, la verdad. O sea, yo... Yo soy una persona súper easygoing. O sea, conmigo es... Tú fluyes, tú fluyes. Es que a mí no me gusta que me jodan, pero yo no jodo tampoco. ¿Tú no peleas? No. ¿Que yo pelee? No. ¿Es verdad? ¿Tú no sé la? No, no, tampoco. ¿Ni encontré la discapacidad donde tú estabas? Tampoco. Ni pregunto. Habladora. Oye, que habladora. Ni pregunto. Tiene que ser traterrestre, entonces, tú. Es que no quiero que me lo hagan, por eso no lo hago. Ah. Porque es que si yo comienzo... ¿Dónde tú estás ahí? ¿Por qué tú estás con fulano? ¿Y a qué hora tú vienes? Entonces me haces lo mismo. Ok, ¿cómo es una relación contigo? Entonces tú y yo tenemos una relación. Todo chévere. Dios te libre. Todo muy bonito. Oye, algo. Mi amor, sí. Premio CIT mañana. Ajá. Ayer, antes de ayer. Ah, sí, sí. Premio CIT. Ajá. Tú tenías que hacer tu participación. Tú tenías tu participación allá. Claro, claro. Yo también tengo la mía. Ajá. Como tú tienes tu equipo de trabajo, tú te vas con tu equipo de trabajo. Claro, y tú con el tuyo. Y yo con el mío. Correcto. No teníamos que irnos juntos. No. ¿Para qué? Pero tenemos que dormir juntos. Sí, claro. Claro. Claro, llegamos a la habitación y dormimos juntos y todos felices. A las dos y media, ¿qué es lo que? Vamos a acostar ya. Pero vete a acostar, yo te alcanzo. Ok, pero espérate. Si tú te quieres ir, no significa que yo me quiera ir. Si yo me quiero ir, no significa que tú te quieras ir. Mira, el after está bueno, pa. Se acabó el after party, estamos medio bebidos. Ah, ok, ok. En piel nano. Exacto. Todo depende de para qué tú me estás diciendo que no vaya. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Por eso tú dices, porque tú tienes un alma libre, pero tú tienes un alma libre, pero aquí hay un alma que te quiere ir. Y yo también soy una alma muy cariñosa, yo soy muy amorosa. ¿Tú eres muy cariñosa? Yo soy súper cariñosa. Lo que no me gusta es que me jodan, pero yo soy extremadamente cariñosa. Ok, y tú no jodes para que no te jodan. Exacto, pero es puro amor y no estreso para que no me estresen. Se supone que si uno tiene una relación, yo entiendo que debería ser como un momento de paz y tranquilidad y no que sea como que confrontación, porque hay suficiente problema en la calle. Yo creo que no estamos entendiendo. ¿Tú te acuerdas de que he hablado de eso siempre aquí? Pero es verdad. Mira, si tú no me vas a votar, no me pelees. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué vamos a decir esto? ¿Para qué? Darte dolor de cabeza a ella misma y a ti también. Para después de decir que yo te amo, yo, ¿para qué? Vamos a perder tiempo, a perder energía. Exactamente. Eso es lo que yo digo, es un desperdicio de energía. Sí, por nada. Cuando ven a ver, hasta por un tollo. No, es que las personas que usualmente son así, tóxicas, se inventan cosas en su mente. Es que todo lo ven como que de otro color. Explícame una cosa. ¿Por qué si tú eres hombre o tú estás conmigo y yo estoy contigo, tú sabes a lo que yo me dedico, yo sé a lo que tú te dedicas, tú te tienes que reunir con otras mujeres del medio. Y yo te voy a pelear porque tú te reuniste con otras mujeres del medio. No, pero... Pero, pero, ajá, pero y el hombre tiene que celarme porque yo me reúno con otra. Es que no tiene sentido. Pero es que, mi amor, lo que va a hacer una mujer o un hombre, lo va a hacer hasta con un delivery. Pero es que justamente a eso es que yo me refiero. Usted lo que tiene que preocuparse es porque su pareja esté feliz. Olvídese de los otros. Porque, claro, porque si está feliz, está conforme, no tiene para qué estar mirando para otro lado. Una cosa, paréntesis, rápido. Correcto. Hablando de eso. Dímelo. Te pido perdón en nombre de todos los hombres en sucia chapa que hay aquí en este país. Porque una vez diste unas declaraciones y que desincuento orgasmo y salió mucha gente a hablar. Y que no, para cambiar. Y eso me dio vergüenza a mí de los hombres. ¿Te dio vergüenza de los hombres? Me dio vergüenza que los hombres te pasen diciendo que eso no puede ser posible. Eso puede ser posible. No, pero que ellos no hayan tenido la experiencia de esos otros eventos. Y hasta más. Sal a averiguar. Sal a buscar. Claro, claro. Si no te ha pasado, búscalo. Sigue explorando. O usted tan egoísta que usted nunca se ha preocupado por usted con placer a una mujer. Eso es verdad. Porque hay muchos hombres que se preocupan más por sí y no piensan en ella. Entonces pasa algo. Tú vienes y tú crees que con estar bueno, con tener mollero, con tener cuadritos. No, eso no lo hace. No, mi amor. No, eso no lo hace. No, mi amor. Cuando estamos ahí adentro, los cuadritos no hacen nada en ese momento. Los cuadritos no hacen nada. No hacen nada. La gipeta que tú le regalaste no hacen nada. Tampoco hace nada. Eso no pasa un lenguete. Esa gipeta no pasa un lenguetazo. Eso no hace nada. Póngase para lo suyo. Aprenda a complacer a la mujer. Aprenda. Cada cuerpo es un universo. Usted tiene que estudiar el universo de esa mujer para que usted pueda. Esa sí. Logra. Mira, otro paréntesis. Dale. Tú me debes otra disculpa. ¿Con qué razón? Claro, porque una vez tú te pusiste a hablar si miraron una entrevista mía por un corte y a usted lo sigue mucha gente y mucha gente me dio mucho hate por culpa suya. ¿Por mí? Por culpa suya. Yo creo que recuerdo. Pero fue un live. Fuiste uno de los primeros en salir a hablar de mí y después tú sí dijiste ah, no, espérate que vi la entrevista. Pero ya era tarde porque es que la gente no va a ir a ver la entrevista. La gente no ve la disculpa. Fue por un live. Sí, correcto. Mira, mira qué pasó. Ajá. Y es verdad, mala idea. Ok, ok, ok. Y te voy a explicar la disculpa de doble y hasta me estás dando una gachetada sin mano, una galleta sin mano porque estamos dando una humildad increíble. Cualquiera otra persona no hubiese venido a mi plataforma, de verdad te lo digo. Incluso en los premios ahí me saludaste con mucho cariño. Claro. Y sí, es verdad, porque me llevé, me dejé. Te dejaste llevar. Del cohorte. Pero no fui yo solo. Fue todo así. Claro, claro. Yo lo que fui fue como parte de la ola, me monté en la ola. Pero exacto, pero que tú eres una persona importante, te montaste en la ola y se montan 100 mil más. ¿Cómo tú te sentiste? Horrible. Horrible. Yo me sentí mal primera vez que me siento tan mal porque yo no presto mucha atención a lo que pasa en las redes. Pero ese día yo estaba ya susceptible, acabando de matar al presidente. O sea, estaban pasando muchas cosas. Fue todo junto. Yo estaba muy mal. Entonces, yo me sentía triste, estaba recordando la época de la muerte de mi madre, de cosas que habían pasado anteriormente. Y boom, el bombazo. Y yo, ¿cómo así? Y todos estos ataques. ¿Y cómo tú te haces con eso? ¿Por qué no es fácil? No, no es fácil. Pues simplemente uno tiene que buscar la forma de uno mismo salirse de ese, verdad, para no deprimirse, salirse de ese tipo de pensamientos. Yo me decía una y otra vez, yo, bueno, Sara, tú no tienes la culpa, la gente no te entiende, la gente no va a ir, nada, diles que vayan a ver la entrevista. Era lo único que yo decía, vayan a ver la entrevista. Sí. Porque es normal que uno agarre en el corte lo que parece llamar más la atención. Sí. Porque, no, pero yo creo que de una forma u otra hay una predisposición contigo. Sí, cada vez que yo hablo, cada vez que yo hablo, porque lo que pasa es que yo amo República Dominicana, vivo aquí y soy haitiana. Entonces, yo siento que yo sí tengo derecho a hablar porque yo entiendo ambas culturas, entiendo ambos lados y amo ambos lados. Entonces, yo hablo de forma objetiva, pero la gente piensa que yo siempre cojo un lado. Pero que no, que tú puedes hablar. Oye, también es verdad. Claro, tu boca es tuya. También es verdad. Pero bueno, ¿Para qué fue que Diosito me la dio? El problema es lo siguiente. Tú publicaste un perro y hasta por eso hubo un modo. Pero Dios mío. Que yo espero que tú también hayas visto esa parte cuando yo te defendí. Ay, A ver, te defendí por el perro. Sí, defendí del perrito. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Su perro? ¿Su perro? ¿A quién le afectó la compra del perro a nadie? Entonces, ¿cuál era el problema? No, ¿qué? Dos o cuatro por un perro. Y hay gente que tienen perros mucho más caros y que no se enteran. Porque ella dice que yo que eso es su dinero. Mi hermano, déjela hacer que ella haga lo que ella quiera con su dinero. ¿Cuántos años tú tienes con el perro ya? No, el perrito no tiene un año todavía. No tiene un año todavía. No, eso fue. Gracias a Dios, esta hermosa se llama Sky, está cada día más bella. Estoy enamorada de ella, la verdad. Enamorada de ella. Entonces, tú eres más estable con una perrita que con un marido. No, pero yo no dije eso. Lo que pasa es que el amor del perrito es diferente. ¿Por qué? Porque es que nunca, nunca hay como indiferencias porque el perrito es todo lo que tú digas y te recibe con mucho amor y tú sabes porque los seres humanos somos susceptibles. Te puede ir mal en el trabajo y tú llegas y tal vez no llegas con la misma sonrisa a la casa, ¿verdad? Entonces, no me recibes igual. Pero la perrita va a salir a recibirme igualito moviendo la colita. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque a la perrita tú la bañas, le pones comida, le da cariño y no le peleas. A los hombres tú le peleas. Yo no le peleo a los hombres. A nadie yo le peleo. Hay mujeres que yo voy a pelear eso la vida entera. Hay mujeres que tratan mejor a los perritos que a los maridos. Es verdad. No te voy a decir que es verdad. Es verdad. Es verdad. Hay mujeres que sí tratamos muy bien a los animales y a veces los hombres están celosos. detrás de ti, entonces, ahí yo digo, hagan un ejercicio con eso toda mujer que tiene un perro. De la misma forma que ustedes tratan a su marido. De la misma forma que usted tiene paciencia con el perro cuando usted ve que el perro se le hace arriba de la cama, le desbarata una cortina, le desbarata un mueble con esa misma paciencia que usted tiene para limpiar eso que hizo el perro. Con esa misma paciencia, entonces, cuando el hombre orina la tapa del inodoro, no te llenes de odio. Pero, pero espérate porque es que el perrito te hace una cosa así como que un día al año. Ahora, si tú lo haces todos los días, como que es verdad. Está bien. Pero sí hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Y no pelear por estupideces tampoco. La toalla mojada, déjate arriba de la cama, ya es un problema. Ay, Dios. Yo entiendo que esas cosas molesten, pero yo siento que siempre tiene que haber como un punto medio. No, es que ni punto medio, porque el hombre, el perrito, Ajá. Dime, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Entonces, ya el hombre tiene una ventaja sobre el perrito. Trata bien al hombre. Y el hombre que te trate bien a ti, hay que tratarse bien los dos. Pero a ti te han tratado bien, a mí me dijeron. No, a mí siempre me tratan bien. A mí no me han hecho nada malo. A mí no me han hecho nada malo porque es que no me lo merezco. Es que soy un amor. ¿Tú no oyes? Que yo no peleo, que yo soy un amor. No, es que yo no te lo creo. No me lo creo. Es que tú no hubieses estado soltera. Pero que yo no dije, yo no dije que estoy sola. Dije que estoy soltera. Es que dije que estoy soltera y que información tendrán el día que yo decida casarme, hijos y todo lo demás. Sola, sola, sola. ¿Qué tiempo te ha durado? No, yo no sé. Tal vez un año. ¿Un año sola? Creo. ¿Abusando de ti? No, pero, pero, pero espérate, calma. Acabándote, haciéndote daño tú misma. No, ¿y dónde está el daño? ¿Dónde está el daño, doctor? ¿Y quién dijo que eso hace daño? Eso no hace daño, doctor. Yo conozco eso, mi amor, mira. Si tú llegas a 50, es porque tú misma, tú, tienes mucha práctica. Ok. No sé si tú me estás entendiendo. Lo que te quiero decir. O sea, yo, si llego a 50, es porque yo misma me entiendo y me conozco. Exacto. Eso es correcto. Pero entonces tú te conoces mucho y te entiendes mucho. Me conozco extremadamente bien. Muchas veces al día, tú te conoces. A veces, todo depende. Ah, todo depende. Todo depende del momento, porque hay momentos para todo. Hay momentos en los que uno está así como más intrigado, hay momentos donde uno está menos y más enfocado como en otras cosas, todo depende. Ok. Mira, mucha presencia en los mercados internacionales. Sí, gracias a Dios. ¿Hay una compañía detrás de eso o eso ha llegado simplemente por todo el talento que tú abarcas, de actriz, de todo? La verdad ha sido como una mezcla de cosas, porque tengo que decir que obviamente yo me la paso trabajando. O sea, literalmente estoy dedicada a esto 100%. Tengo un equipo de trabajo también dedicado a esto 100%. Claro que hay estrategias detrás de todo, pero por ejemplo, la atención que yo le he prestado a Colombia surgió porque primero Colombia me prestó atención. Yo comencé a sacar música, comencé a chequear en mi Spotify, en mi Apple, dónde es que estoy sonando. Y ahí es que yo estoy, yo entonces digo, ¿a dónde es que yo voy? ¿A dónde yo voy a comenzar a hacer prensa? ¿A dónde tengo que ir a dar la cara? Ahora mismo yo me voy para Venezuela por lo mismo. ¿Me está yendo bien en Venezuela? Vamos a explorar otro mercado. Vámonos. Mira esto, presentadora. Correcto. Actriz. Ajá. Cantante. Ajá. Modelo. Ajá. Productora. Ajá. Abogada. Abogada. Ok. ¿Cuál de esas seis carreras, de esas seis formas de ganarte tu cuarto, es la que tú más disfrutas? La música. ¿Es verdad? Sabes que todo en mi vida fue como una etapa, ¿verdad? Yo siempre quise estar abogada desde pequeñita y probablemente tiene mucho que ver mi mamá porque era abogada y todo eso. Yo crecí admirándola y probablemente eso me influenció. Yo sentí la pasión y yo quería ser abogada y lo fui. Sin embargo, desde que comencé a explorar los medios en el entretenimiento, que he tenido la oportunidad de hacer diferentes cosas, cada una de esas etapas a mí me ha sumado muchísimo y yo me la he disfrutado y yo he sentido pasión por ellas, pero en el momento que han acabado, no me he sentido como que me haya hecho falta nada. Yo siento que simplemente era un momento que yo tenía que pasar para llegar a donde yo estoy. Yo comienzo con la actuación, voy a la televisión, termino haciendo radio, pero todas esas cosas me han complementado para ser la artista que yo soy hoy. Yo descubrí la música no hace tanto, yo no sabía que yo quería ser cantante. ¿Y cómo lo descubrí? ¿Te acuerdas? Comencé a tomar clases, yo viví, cuando me fui para, de aquí se habla español, que me fui para Los Ángeles a perseguir actuación, comencé a tomar clases de canto, porque yo decía, si me toca hacer un musical, yo tengo que estar preparada. Claro. Después de un par de meses, yo quería pasar más tiempo en la clase de música que la de actuación. Ahí es donde yo digo, ah, espérate. ¿Hay algo? No, ¿hay algo? No, vamos a comenzar a explorarlo, comencé a tomar más clases de canto, comencé a pensarlo, comencé a escribir, comencé a inventar. Me metí al estudio y ya me enamoré. Fue así, estar en el estudio, pero yo siento pasión por cada uno de los pasos. O sea, literalmente, cuando pasa cualquier cosita con mi carrera, o sea, yo lo celebro, yo soy feliz, yo como que sé que estoy avanzando un pasito y eso me tiene emocionada. Cuando hago un video, cuando la creatividad, el área creativa de pensar en el video, en los colores, en las locaciones, hasta en eso me meto. A mí me gusta todo. ¿No sientes tú que de una forma u otra al público, al pueblo, se le ha hecho difícil enfocarse en Sarosh la cantante porque te ha visto en demasiadas cosas? Yo creo. Que no está mal. No, no, no. Al contrario, eres muy trabajadora. Yo creo que lo que pasa es que hay como confusión, ¿verdad? Yo creo que las personas están como confundidas porque la gente cree que yo tengo 20 años en la música, yo no tengo ni tres. Sí, yo lo sé. Entonces, yo lo que, claro, yo pasé por muchas cosas. Pero te moví como actriz, como presentadora. Pero en temporadas, ¿verdad? Yo duré mis años como presentadora y dije adiós, me despidieron con bombas y castillos y me fui a seguir mi, a perseguir actuación. Cuando yo comencé la música, a mí me ofrecieron volver a televisión, me ofrecieron volver a radio y yo no quise volver porque yo quiero enfocarme en la música. Y yo creo que sí que ha funcionado porque mi primera canción que fue con Mozart, No Me Deje Sola, llamó un poquito la atención, ¿verdad? No, tú me tocó con Químico. Claro, con Químico tengo dos ya. Pero ahí estaban ya como comenzaron a decir, no, pero que vuelva a la televisión, pero Sarosh, te llamamos en la televisión. Claro, porque mi público me quería de la televisión. Pero después de la segunda, la tercera, ya dejaron de hablarme de televisión. Y ahora, mi artista, mi artista, te amo, mi artista. Mi canción favorita es tal. El trabajo ha funcionado, lo que pasa es que es un proceso. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Mira una cosa, suele ser muy raro encontrar una mujer tan bella como tú, tan preparada y tan simpática y humilde. Te lo digo de corazón. Gracias. Por lo general. Gracias. Cuando tú ves a una mujer con todos los atributos tuyos, sean físicos o de preparación, uno sabe que esperar un cuadre, un... Hola. Y ya. Sin embargo, tú, el que te vio en premios sabe que tú andabas viviendo tu vida. Claro. Y yo le decía, pero... Y yo iba a saludar a todo el mundo. ¿Cómo, Sarosh, no se ha vivido la película? Pero es que yo no entiendo para qué yo necesito vivir la película. O sea, yo soy feliz. Mi vida es feliz. ¿Me entiendes? Yo disfruto lo que hago y si yo te veo y yo te conozco, ¿yo por qué no voy a ir a darte un abrazo? ¿Yo por qué no te voy a saludar? ¿Yo por qué me voy a creer que todos somos iguales? Yo abrazo igualito a un presidente como abrazo al que me atendió en el bar. Yo soy así y siempre lo he sido desde pequeñita. Yo me di cuenta, te vi. Yo creo que es eso porque realmente al final somos seres humanos y está muy bien, claro, uno tiene cierta fama y eso te da estatus, pero eso no te da privilegios ante otras personas. Eso no te hace más que otras personas. Entonces, yo trato a todo el mundo igual. Entonces, en esa misma línea, ¿qué es lo que tiene que tener un hombre para que tú no lo veas como con esa simpatía de meter en el, ¿cómo es el vaina? Friend. En el friendzone. Pues la verdad... Porque hay una parte de ti, te voy a explicar de verdad de corazón, que tú vas y saludas y ya tú sabes que tú estás en el friendzone. Sí. Sí, 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 sí. ¿Para qué digo que no? Sí, sí. Ok. ¿Pero qué tiene que tener de especial ese hombre? Yo creo que las cosas como que se dan cuando se tienen que dar, pero para mí es extremadamente importante cualquier persona que vaya, que pueda o tenga la posibilidad de estar conmigo. Hay un mínimo, yo soy una persona que le gusta tener una buena conversación, entonces hay un mínimo de intelecto que tiene que tener el hombre. Soy una persona muy susceptible a lo que le pasa a los demás, entonces tiene que sentir compasión y tener buen corazón. Yo no puedo estar con una persona egoísta, yo no puedo estar con una persona que no le importe si se cayó alguien no lo ayude, yo no puedo estar... O sea, todas esas cositas para mí son extremadamente importantes. Entonces, nada, pues yo creo que eso es lo principal, ya después vienen otros detallitos, tú sabes. Ok, pero entonces lo económico aquí no importa. No puedo decir que no importa, vamos a ser realistas, no es que es importante como que es una de las condiciones, lo que pasa es que es difícil llegarme si no estás a mi nivel, porque ¿dónde me vas a ver? ¿Dónde me vas a conocer? O sea, yo no digo que no pueda pasar, yo me puedo enamorar de un hombre si tiene esas características, si es un buen hombre, si es inteligente, si es culto, si hablamos, me divierte. ¿Dónde nos vamos a conocer? ¿Dónde nos vamos a coincidir? Vamos a ser realistas, ¿dónde me vas a conocer? De verdad. O sea, y si me conociste, ¿cómo me vas a enamorar? ¿Dónde estás? Hola, ¿cómo estás, bella? ¿Dónde estás? En París. Hola, ¿cómo estás? Estoy en Dubái. Hola, ¿cómo estás? Estoy en Colombia. ¿Dónde tú me vas a enamorar? Yo en la ciénaga. Ah, no, pero en serio, yo creo que cuando hablamos de esas cosas, mucha gente piensa, ay, que es materialista. No, al final hay que ser realistas. las probabilidades, porque ¿dónde me vas a encontrar? Mira, las colaboraciones que hemos visto tuyas son Mozart, Químico, Chimbala, Shelloshack, Gysel, Don 45, Caliocho, Kiko el Crazy, por ahí era que yo iba entonces, y las mujeres. Bueno, yo ahora en Navidad yo hice una donde estaba la materialista, pero no somos nosotras dos solas. Eso fue una cosa como en grupo. La realidad, yo sí quiero y estuve hablando de eso el otro día. Me gustaría hacer más cosas con mujeres. Yo tengo un par de mujeres con las que ya estoy, estamos comenzando a trabajar unos temas, pero no son dominicanas. A mí me gustaría trabajar con las dominicanas. Con las mujeres aquí. Claro que sí. Y no se ha podido. Y yo, pero yo lo he, no, no es que no se ha podido, no se ha dado. Pero tú, los DM se han mandado. O sea, hemos como, por ejemplo, la materialista es mi amiga y nosotros sí habíamos hablado ya, pero cada una anda como por su lado y no hemos cuadrado, ¿me entiendes? Por ejemplo, Yailin no la conozco. Entonces, me parece muy lindo y todo, pero no nos hemos conocido personalmente. La perversa la conocí, pero tampoco es que somos panas. Nos damos un like, un comentario, una cosita y al momento que se tenga que dar, se va a dar. Pero entonces, ¿qué hace amigo tuyo para colaborar contigo? No. ¿Cómo negocio es? Bueno, es que están todas las vertientes, pero al final, uno como artista lo que quiere es vibrar. Tú sabes, hay cierta, como tener cierta conexión, al final el público conecta más con el tema si se hizo y es genuino. Entiendo, entiendo. Madre, salió hace como 12 días, ¿verdad? Sí, para el Día de las Madres. Ese tema, literalmente surgió la madrugada del sábado y lo saqué el domingo. Yo no, o sea, yo no tenía pensado hacerlo. Fue la primera vez que hago algo tan espontáneo, pero me dejé llevar. Yo estaba en un estudio trabajando en Puerto Plata, haciendo otra canción y a las 3 de la mañana a mí se me ocurrió que yo quería hacer algo para las madres. Gracias a Dios, mis productores me apoyaron, gracias a J. Elite que me apoyó y a Kevin Briggs que es mi otro productor y pues comenzamos a escribir la canción y se desarrolló. Yo iba a hacer un verso para Instagram y terminó siendo tan bonito que decidí publicarlo. Arranqué de esa madrugada para mi casa a Santo Domingo, llamé a la familia en el camino, los necesito para un video porque todos los que están ahí son familia. El único que cobró ahí fue el guitarrista. Literalmente fue así, vinieron a mi casa, la pasamos chévere, grabamos el video, quedó muy lindo, muy emotivo. Yo estoy muy feliz con el resultado, la verdad. y como lo ha recibido la gente, me parece muy bonito. Justo hoy, por ejemplo, yo fui a comer a un sitio y tres personas se me acercaron a hablarme de madre que los tocó mucho, que los emocionó. Uno me dijo que lloró y yo, ay, qué lindo. Me pareció súper bonito, la verdad. Pero tu madre falleció. Correcto. ¿Hace cuántos años? Mi madre falleció en el 1995. Uf, hace muchos años. Sí, hace 28. Tú tenías como 20 años. Diablo, diablo, pide perdón. Otra vez. Pide perdón. Perdón, perdón. Ya van tres, no. No, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo perdí a mi madre y algunas personas lo saben, pero igual, esta canción yo no la hice solo para ella. Yo ya tenía una canción que se llama Mi Guerrera que yo dediqué especialmente para mi madre. Esta es para las madres en general porque yo siento que nosotros el resto del año a veces nos olvidamos. O sea, tenemos a nuestra madre ahí y si usted la tiene ahí, vaya y abrásela hoy. Yo no tengo la mía y yo no la puedo abrazar, pero yo quiero que ustedes sí lo hagan. Y mi padre, en este caso, que fue padre y madre, pues a él fue que yo le dediqué esa canción. Sí, por eso veo que en la portada estás abrazada de él. Sí. Yo siempre he hablado de esa parte. De hecho, yo mudé a mi mamá conmigo. Yo mudé a mí mismo. ¿Qué yo hago de que viviendo solo? No. No va a estar ahí con salud. No, amén. Gracias a Dios. Un tema con mi mamá. Siempre lo voy a decir porque hay que tratar de llevar ese mensaje para tratar de conectar con la gente y que lo va a hacer. Semana Santa con la vieja. Diciembre, vámonos por una vieja con la vieja. Claro, con la familia. ¿Tú sabes qué me pasa a mí? Porque tú veas cómo soy yo con la vieja. A veces yo veo en un restaurante, un restaurante muy bonito. Ajá. Yo digo, dante, tengo que traer a mami aquí. Ay, qué lindo. Eso es precioso. Pero eso es lo que hay que hacer porque si algún día nos falta, no nos lo vamos a perdonar. Hay que disfrutar ahora. Tienen que tratarla bien, tienen que darle cariño, tienen que demostrarle el amor. Es ahora que la tienen. Hay que disfrutar. disfrutar. Hay que la tener que la disfrute ahora. Así es. Hijos. Quiero. Quiero, no tengo. Pero. Pero espérate que primero me caso, después los hijos, entonces es como un proceso. Ya estoy pensándolo. Deja que pase. Pero todo lo tuyo es así cuadrado y hablado y vaina. Entonces un hombre, para tener una relación contigo y casarse contigo, tiene que llenar un currículum, mandar dos pintes de sangre, mandar una copia de la cédula por la tres por delante. No exactamente, no exactamente, pero si hay un proceso de depuración. Dios mío, mano. A lo mejor sabrá Dios los hombres buenos que tú has votado, mano. Ay, no diga eso, diablo. ¿Cuál es? Sin mencionar nombres, sin mencionar nombres. Te han tocado ratones a ti. Ah, no, yo no puedo decir eso. No te puedo decir que te ha tocado un hombre que no sirva para nada. Y tú te enamoraste. No, no, no me ha pasado. O sea, las relaciones que yo he tenido, yo me, o sea, si ellos me llaman hoy, yo les respondo. Si ellos me necesitan hoy, yo les respondo. Hemos quedado bien, no me han tratado, o sea, te lo digo porque no me han tratado mal, ni yo a ellos tampoco. ¿Pero por qué? Me voy a ir de aquí. ¿Pero por qué? Me voy para mi casa. ¿Pero tú estás aquí? Dime, 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 dime. Explique, ajá, dime. Entonces tú hablas con todos tus ex. No hablo con ellos. Si me necesitan, estoy aquí. O sea, ellos, no, significa que no tengo rencor contra ellos, que no pasó nada mal, o que la relación terminó, porque terminó, no fue que me hicieron nada grave. A eso me refiero. Entonces las relaciones terminan por, 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 por nada. No, por nada, no, porque por ejemplo, mi primera relación, yo pudiera decir que terminó porque yo avancé mucho más rápido que el noviosito que yo tenía. Me terminé de graduarle de la universidad, él todavía no había terminado, ya yo estaba trabajando como abogada, cambié de estilo de vida, cambiaron muchas cosas y nos fuimos como que alejando, y yo entendí que no iba a funcionar la relación. Entonces fue simplemente una decisión madura. La última relación, ¿por qué terminó? La última vez que terminé fue porque tampoco hizo nada malo. Yo creo que duramos mucho tiempo juntos y yo simplemente sentí como que ya, tú sabes, ya no estaba la pasión del principio y como yo no estoy casada, ni tengo ataduras, ni tengo hijos, entonces no tengo por qué como que quedarme ahí. De la mía. ¿Y no será que tú te cansas, como que tú te saturas? No, yo no creo. ¿Quién sabe? Ahora que lo dices lo voy a pensar. Claro, cuando viene a ver que tú te saturas como de lo mismo, entras en una monotonía y te aburres. Yo creo que la monotonía le llega a todo el mundo, pero uno tiene que buscar la forma de salirse de ahí, pero eso no lo hace uno solo, eso tiene que estar dispuesto a hacerlo la pareja. ¿Tú vives sola? Sí. ¿Cocinas bueno? Buenísimo. Pero no cocino todos los días, casi nunca pasa. ¿Qué comida te gusta más, la comida haitiana o la comida dominicana? La haitiana. Ok, mencióname unos platos haitianos. El yugi yon yon. Dime. ¿Qué? Al paso. Al paso. El arroz con yon yon. Ok. ¿Qué es el yon yon? El yon yon es un hongo que es negro. Tú lo cocinas con el arroz y se queda el sabor y tiene un color literalmente negro y es delicioso. Ok. O sea, que ahí no hay carne. Todavía no, pero la carne aparte. Pero el arroz con yon yon solo sabe bueno. Ah, el arroz. Tú lo cocinas con el yon yon. Claro, claro. ¿Qué carne, por ejemplo? También legume. Me encanta el lambí. Ay, qué cosa más rica. Pero en Haití se cocina de otra forma. Lo que pasa es que nosotros comemos lo mismo. La forma en la que cocinamos es la que es diferente. En realidad, a mí me encanta la comida dominicana. Ella es deliciosa, pero la comida haitiana la cocinan como con cosas más naturales, digamos. Nosotros no usamos sopita, nosotros no usamos ese tipo de condimentos en general. Más bien son como con hojas, con vainas. Tú sabes que uno cocina y tiene como un sabor muy particular la comida. A mí me encanta y la verdad, a los dominicanos que yo he llevado a Haití les termina también encantando. Yo iba a decir eso. Los enamorados han tenido que cruzar para allá. Claro. Se han tenido que dar su viaje para Haití, claro. Porque tienen que apoyarme también con mi fundación, con las cosas que yo hago. Es que yo sigo mi vida y tú me sigues si quieres. Y si no, nos apartamos. De alta, sí egoísta, madre. Egoísta no, pero yo te dejo vivir la tuya también. O sea que si yo tengo una vida y yo quiero, tengo una, tengo. Tengo yo que sacrificar la mía por ti. Y tengo yo que sacrificar una gira en Europa por ti. No, pero hay un medio. Un punto medio, ¿verdad? Un punto medio. Ah, yo tengo un fin de semana libre, te caigo. Tú tienes uno libre, me caes. Exactamente. Ah, bueno, ya. Sí, sí, está bien. Somos todos felices. No, yo porque yo, tú no eres empoderada, tú no eres empoderada, tú no estás en ese flow de que empoderada, que la mujer somos la que sabemos. No, 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 yo creo que la relación es de dos y que tiene que haber siempre puntos medios. Y obviamente yo soy, yo sí puedo decir que yo soy una defensora de la mujer, pero yo no entiendo tampoco que la mujer es más que el hombre o que la mujer tiene más derechos que el hombre o que la mujer, no, para nada. Mira, tú no has cocinado comida haitiana a alguna pareja. Sí, claro. Y ahí se pregunta. Hasta se chupan los dedos. Dime, 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 oye, viene Saros, se pone un labial bonito, se pone su maquillaje, un vestidito corto, y una vaina cómoda, pero hay un vestidito corto con poca cosa, y viene cocina, mi amor, por favor, mi amor, tú puedes cocinar un cocodrilo ahí, y te van a decir que está bueno, mami. Pero es que también la familia me dice que está bueno, y la familia no me miente. Está bien, te voy a invitar a comer comida haitiana un día, eso es lo que tú quieres, eso es lo que él quiere, que yo le cocine. Es verdad, yo le probaron. Eso es lo que tú quieres, la invitación está, yo te voy a cocinar, yo te voy a cocinar. A mí me gusta inventar, a mí me gusta probar sazones diferentes. A todo esto yo nunca te he preguntado, ¿cómo tú llegas a República Dominicana? Yo llegué a República Dominicana por el asesinato de mi madre. Muchos saben que yo perdí a mi mamá, pero no saben cómo la perdí. Mi madre fue una defensora de los derechos humanos en Haití. Ella también estaba un poco implicada en la política durante la época del presidente Aristide. Mi madre creó su partido político, era una gran opositora. Ella como digamos, había mucha inseguridad y muchas cosas que ocurrían en el país que quedaban impunes y ella era aquella que luchaba contra eso. Se volvió una voz muy importante. La asesinaron. Fue un asesinato político. Yo llego aquí en exilio con mi familia. Pero estamos hablando entonces que tu madre es una persona muy importante, en Haití. Sí, la verdad, gracias a Dios, mi madre, el legado de mi madre no ha muerto y Dios mediante no va a morir. Todavía el sol de hoy, el día de la muerte de mi madre, en la radio se hace un minuto de silencio. ¡Wow! Y obviamente eso me hace sentir muy orgulloso. Claro, tuviste una madre que fue una guerrera. Sí. ¿Qué tú sacaste de tu madre? Yo creo que saqué muchas cosas de mi madre. Aparte de que ella sigue siendo mi inspiración. Ella es como mi modelo a seguir. Y literalmente, yo sé que ella no está en vida conmigo, pero yo sí la siento presente. Y cada vez que yo tomo decisiones en mi vida, yo sí pienso, ¿estaría ella orgullosa de mi sí o no? ¿Tu papá qué te dice? ¿En qué tú te pareces a ella? Mi papá me dice que soy idéntica a mi mamá. ¿Es verdad? Sí. En los gestos, que soy idéntica a ella, en la forma en la que me importan las personas, en la forma en la que trato a la familia. Hay muchas cositas que yo hago que mi papá se queda mirándome así, como embobado, y luego me dice, eres igualita a tu mamá. Y es obvio que me haces sentir feliz. Mire, ¿tu papá vive aquí, en el país? Mi papá vive entre Haití y acá, pero ahora mismo con la situación pasa más tiempo aquí. Ok. ¿A qué edad, exactamente qué edad tú tenías? ¿Tú lo recuerdas? Nueve años. Nueve años, ok. Durante esos nueve años que duraste en Haití, ¿fue una niñez en un estado económico crítico, medio, alto? No, yo estaba cómoda. ¿Usted también? Mi familia estaba cómoda, claro. Nosotros no teníamos precariedad. Nosotros teníamos casa propia, mi madre trabajaba, mi padre trabajaba, les iba muy bien, viajábamos, habían viajes de familia. Tú sabes, teníamos una infancia muy bonita, la verdad. Ok. Mira una cosa. Hay que entenderte a ti en un punto. Y yo siento que hemos sido crueles. Porque me tocó en estos días conocer el caso de una jovencita en Alofoque Radio, no sé si lo viste en la entrevista, una jovencita de nacionalidad haitiana que está con un joven dominicano. Una dulzura la chica. Y contó cómo ella llegó hasta aquí. Ok. Obviamente las precariedades, los trabajos que pasaron y cómo se han ido adaptando al sistema. Y no podemos ser mezquinos o no mezquinos indolentes. Porque, por ejemplo, en mi caso, lo mejor aguacate yo lo compro a un compatriota tuyo. Aquí. Claro. Que andan trabajando. Sí. Ok. No podemos ser injustos contigo y ojalá que esto sirva de reflexión. Porque sea lo que sea que tú menciones, las veces que lo han mencionado. Coño, es tu gente. Claro. Es mi país. Pero yo quiero... Yo te voy a decir una cosa. Piénsalo bien. Sí, no, no. Yo tengo que pensar bien todo lo que digo. Por favor. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo lo que pregunto, porque sí he recibido algunos comentarios, no críticas, sino comentarios de personas que dicen tú eres nuestra también. Sí, claro. Yo me siento de ustedes. Yo, de corazón, claro, que yo siento que yo pertenezco a la República Dominicana también. Pero no significa que yo vaya ni a cambiar ni a negar mi nacionalidad. Así como nosotros no queremos ver que Romeo Santos diga que es americano. ¿Verdad que no? O a Holco. Ah, ok. Entonces, ¿tú crees que los haitianos se van a sentir orgullosos si Sarol dice que no es haitiana? Ya, pero qué dura. Yo tengo que darle representación a mi país orgullosamente. Y para serte sincera, hay un par de haitianos que la están rompiendo, porque yo no soy la única. Pero ustedes la están rompiendo más duro. Entonces, ustedes tienen muchos representantes. Y yo me voy a sentir súper orgullosa de ser otra representante para Haití, que vean a Haití con otros ojos y que yo pueda ser una voz para ayudar a mi país. Pero hay una cosa. ¿No será que por lo sensible que tú eres, lo débil de corazón que tú eres, que eres una persona benevolente, eres una persona que tienes como ese sentimiento de... Compasión. De que sí que te conmueve, te mueve el corazón ver a otras personas con necesidades. Casi, aunque es tu país, pero puede que tu lucha sea también por eso. Porque tú sabes que a pesar de todo... Obviamente que mis países están sufriendo. Claro. Y obviamente a mí eso me afecta mucho. Entonces hay un doble dolor. No solamente porque es tu patria, sino porque tú eres así y te duele. Porque igual tú puedes ver a una persona de un video de una gente en Ecuador pasándola mal y también te siente mal. Sí, me siento mal. Entonces es un doble dolor. Correcto, sí. Entonces tal vez por eso el dolor es más fuerte. Es más fuerte. Cuando le pasa algo a mi país y por... Sí, claro. Entonces, tercero, aparte de eso también, tú tienes en tu sangre la sangre de una mujer luchadora que estaba en contra de la injusticia. Y tú vas a hacerlo. Es verdad. No entendimos. No entendimos. Tienes toda la razón. Y ahí sale tu fundación. Sí, probablemente muchas... Yo... Una cosa que descubrí ya después de estar más grande... Tú sabes que a veces uno como que borra algunos recuerdos de la niñez, ¿no? Porque uno no se acuerda de todo. Pero una persona una vez me preguntó que por qué los niños huérfanos. O sea, porque la fundación hace otras cosas, pero mi enfoque son los niños huérfanos. Y me preguntaban que por qué quisiera porque yo era huérfana de madre. Y realmente puede ser que eso haya influenciado. Pero mucho antes que eso, yo me acordé después que mi mamá traía niños huérfanos a mi casa a convivir con nosotros antes de que fueran adoptados. Y se volvían mis hermanitos. Pues ya se ha tocado. Entonces, es que yo crecí con niños huérfanos. Y yo entendí que esos niños, ese momentito que pasaban con mi familia era tan precioso para ellos que ya era un cambio de vida. Llegaban a otra familia ya con otra mentalidad, ya con ganas de echar para adelante. Y eso le cambiaba toda la trayectoria. Entonces, yo entendí lo importante que es simplemente tener un pequeño impacto, darle una sonrisa, hacerlos entender que son importantes para alguien. Eso le cambia la vida a un niño huérfano. ¿No hay solución entonces en Haití por ahora? Bueno, si yo la tuviera, mi amor, la estuviera intentando implementar. La verdad, no sé cuál es la solución. Pero siendo sincera, yo creo que todos los haitianos obviamente nos tenemos que poner a trabajar juntos porque es nuestro país y los únicos que perdemos somos nosotros. Sin embargo, veo que la comunidad internacional habla mucho de Haití, de lo que está pasando, de lo grave que está. Realmente, si quieren ayudar, hay muchas formas de ayudar, que no sea a través de la intervención. Muchos países tienen un nivel, por ejemplo, de sistemas de inteligencia muy grande. Entonces, que utilicen su sistema de inteligencia para averiguar de dónde es que esas gangas traen las armas y paren eso. Si no tienen armas, ¿cómo hacen daño? Porque es que están mejor armadas que la Policía Nacional en Haití. Entonces, ¿cómo los vamos a combatir si les siguen llegando armas y municiones para ellos destruir? Yo creo que ese sería como el primer paso. He visto en la prensa internacional que le han estado bloqueando cuentas a algunos empresarios haitianos que pueden estar involucrados. Ok, ¿y las armas? Vamos para el terreno porque hay gente muriendo todos los días. Ya ni salen las noticias, pero yo he dejado incluso de ver las noticias porque cada vez que las veo que quemaron, que cortaron, que todos los días pasan cosas atroces. Y también me he dado cuenta que hay muchos jóvenes en Haití que han tenido que ingresar a la ganga no porque quieran ser delincuentes, sino porque ahora mismo es el único medio de sobrevivencia para que no le hagan daño a su familia, para que a ellos no los maten por su seguridad prefieren hacerle daño a otros y pertenecer a esa ganga. Ay, padre amado. Así de grave está la situación. Cuando Saros anda en un vehículo como de 10, 12 millones de pesos en las calles, cómoda, con éxito, bonita, de una buena familia y ves en un semáforo a una madre compatriota tuya con dos niños cargados pidiendo para poder comer que llegue a tu mente y a tu corazón. La verdad, yo pienso en diferentes cosas porque en principio, que sea de mi nacionalidad o no, yo observo mucho a las personas en los semáforos y te digo la realidad. Yo he aprendido a través de los años a intentar analizarlos de forma diferente. Hay personas que se paran a pedir no porque necesitan ayuda, sino por vagancia y no tampoco se puede apoyar esas cosas. a veces yo cedo porque uno cede. Hay caritas que tú ves que tú no puedes decirles que no. Tú cedes, ¿me entiendes? Pero en realidad yo sí lo pienso y yo digo, conchale, pero serán sus hijos. ¿Será eso? ¿Será eso? ¿No quieres calcular a mi muchachito? Yo sé, yo lo sé. Entonces, hay algunas que tal vez sí, ¿verdad? Pero hay otras que tal vez no. uno no lo sabe. Así que yo creo que hay que dejarse llevar de lo que uno siente en el momento, pero realmente más que darle dos pesos, yo lo que quisiera es ver cómo ayudarlos a que consigan un trabajo, cómo ayudarlos a que se regularicen para que puedan trabajar porque tiene dos brazos, tiene dos pies, tiene muchachos, sí, claro, pero puede trabajar. Tú le puedes a 500 pesos, le vas a quitar el hambre de hoy, pero mañana el problema continúa. Eso es así. Mejor enseñarles a pescar que regalarles un pez. Sí, porque tú le vas a regalar un pez, pero no hay sartén. Tampoco hay aceite. Ni aceite. Mira, qué chulería conversar contigo. Aparte de la música, ¿no vas a hacer ningún otro proyecto? Pues la verdad, yo he estado hablando con algunas personas sobre proyectos de películas y no es que no me interese hacerlo, o sea, el cine a mí me sigue gustando y puede ser que la hagas si tengo tiempo. O sea, lo que pasa es que la música es mi prioridad y como yo estoy metida de lleno y haciendo tantas cosas y queriendo abarcar tantas cosas, no me deja mucho tiempo para hacer más nada. ¿Cuánto lleva Zaharosh invertido en la música? Yo ni sé para decirte la verdad. Mucho dinero, pero es que el número no lo tengo porque yo he invertido en mi carrera literalmente a ciegas sin pensar en cuánto es que estoy... Claro que hay estrategia detrás de cada inversión, pero yo no... Es que yo creo en mí. Es que yo creo en mí. Es que yo lo meto todo en mi carrera. Todo. ¿Qué tan difícil ha sido pertenecer a todo ese mundo? El de actuación, el cine, televisión, la música, ¿qué más? Radio, el mundo de la radio. reinados de belleza. El de modelaje. ¿Qué tan difícil es eso? Siendo tú una muchacha tan dulce, tan chula, tan amable, tan chévere y tan bonita y tan sexy. ¿Y tú sabes por qué te hago la pregunta? Claro que sí, porque me haces la pregunta. ¿Qué tan difícil es eso? Tienes que lidiar todos los días con... ¿Tú sabes que...? Ahora viene este también. No, no. Todos los días no, pero uno no solamente en el mundo del entretenimiento tiene que ver esas cosas realmente. Alrededor del mundo yo creo que se dan a diferentes niveles porque hemos visto muchos movimientos para proteger a la mujer que la usó de poder y todo lo demás. Y es real. O sea, sí me han pasado situaciones a mí en las cuales alguna persona con la que yo podía darme un proyecto importante, por ejemplo, quería verme tarde, me llaman de madrugada y esto y lo otro. Y yo, pues, desisto, el proyecto no es para mí. Gracias. Ha sido un placer. Tengo otras cosas que hacer. ¿Ha tenido que sacrificar proyecto por eso? Sí, claro, claro. O sea, ni siquiera sé hasta dónde iba a llegar porque tú no sabes y también es que te están llamando y luego tampoco te lo van a dar porque hay de todo en las vías del señor. cuando vengan porque te están vendiendo un sueño y ni eso va a pasar. ni eso va a pasar tampoco, tú no lo sabes. La realidad es que yo estoy dispuesta a todo a nivel de que yo voy a afajarme a trabajar para lograr mis sueños, pero a más nada. No, yo no estoy dispuesta a sacrificar mi integridad ni mi persona. Pero suele suceder. Cosas que pasan y yo las entiendo y no las juzgo. ¿Hiciste la paz con eso, fue? No, es que yo no, es que son cosas que pasan y uno tiene que aprender a navegar. Si usted está en un mar de tiburones tiene que aprender por dónde es que usted va a pasar y quedarse tranquilito y pasar porque son cosas que pasan. Entonces yo sí, así como tú dices que yo soy una mujer tierna y dulce, sí lo soy, pero yo también tengo mi personalidad y no cualquiera se atreve a decirme cualquier cosa. ¿Qué grado de hipocresía hay que tener aquí en estos medios? Bueno, yo creo que, vamos a llamarlo diplomacia. Diplomacia, ok. Hay que ser diplomático, claro, hay que ser diplomático. Tú sabes, la palabra hipocresía no me gusta porque uno... Pero es real. Sí, no, claro que existe, por Dios. Pero realmente yo siento que... Hay que ponerse su careta aquí, manejarse... Hay que manejarse. Esa es la palabra. Hay que manejarse. Así como tanto ser hipócrita, no, porque si tú no me caes bien yo no voy a ir a darte un beso y abrazarte. O sea, hola, pero el hola te sale porque es verdad, yo sé quién tú eres, tú sabes quién soy. Hay que... Un respeto, una cosa, sí. Ok, pero has tenido que trabajar en proyectos donde hay personas que quizás no son de tu agrado por equica. No, para nada. Lo que pasa... Para decirte la verdad, más bien, o sea, yo no he tenido problemas realmente con nadie en el medio. Por lo menos en República Dominicana no me ha pasado. Yo no he tenido así como enfrentamientos ni nada por el estilo. Y si alguien hace algo que me hace sentir incómoda simplemente ya yo... No trabajo más con esa persona, no pasa nada. ¿Tú eres orgullosa? Es que no me tomo nada personal. Yo no soy orgullosa. Yo lo que soy es como estratega. Yo soy fríamente calculadora en ese sentido. Sí. O sea, si pasa algo, ya yo sé, ah, bueno, esto no me conviene, ok, lo pongo aquí. Pero yo no lo tomo personal ni me afecta para nada. Yo sigo mi camino. ¿No eres rencorosa? No olvido, pero no soy rencorosa. O sea, no soy rencorosa de que no te voy a guardar rencor, no te voy a... Pero ya sé que me hiciste algo. No voy a tener como mi sentimiento, pero yo sé, si tú me hiciste algo, yo sé que eres capaz de volverlo a hacer. Entonces, uno es lo que tiene cuidado. Ok. Entonces, aquí estamos enfrente de... O sea, que no vuelvas a ver un comentario, una vaina y poner... No, no. Hay que ver la entrevista primero. Hay que ver la entrevista entera. Ok, ok. Mira, aquí estamos enfrente de María Teresa de Calcuta. No, ¿qué pasa? Tú eres perfecta. Yo no soy perfecta. ¿Cuáles son los defectos tuyos? Bueno, yo... ¿A quién tú le has fallado? Tú puedes decir, mira, yo una vez a fulano le hable mentira o yo una vez en tal cosa quedé mal. Así como pensar en una situación, no, pero sí me ha pasado. A mí, o sea, yo a veces hago tantas cosas. El otro día por primera vez me pasó que se me olvidó una entrevista y yo quedé mal. No, porque yo soy muy puntual. Yo soy extremadamente puntual. Ay, señores, si supieran a qué hora llegó. Yo tenía 40 minutos aquí esperándolo. Ay, no, yo de verdad soy puntual. A mí, yo respeto mucho el tiempo de los demás. Entonces, yo me sentí extremadamente mal con esa persona de que me pasara, pero yo le dije la verdad. Yo le dije, y yo, yo prefiero decirle la verdad que decirle... Marear, un mareo. No, de verdad, perdóname. Si no me la quieres dar a la entrevista, no pasa nada. Si tú la quieres, entonces la volvemos a pautar. Perdóname. Ya. ¿Te chanció? ¿Te chanció? Sí me chanció. Es que yo soy simpática. Ok. Defectos tuyos. Algo que tú entiendes que... Yo soy, mira, por lo que tú has tenido que manejar. Yo he tenido que manejar la impaciencia. He tenido que manejar la impaciencia. Yo estoy mucho mejor, pero desde chiquita yo era extremadamente impaciente. Literalmente, yo me paraba frente a un espejo a decirme a mí misma que tengo que bajarle. ¿Es verdad? Sí, por mi familia, porque también yo... Tú no me podías repetir a mí una cosa dos veces, ya me molestaba. O sea, como que ya me lo dijiste. Sí, yo era así. Pero lo he mejorado bastante. Soy extremadamente, digamos, perfeccionista. Y eso es algo positivo y negativo a la vez. Me cuesta delegar, pero lo estoy haciendo. Ay, Dios mío, pero el cerebro tuyo no descansa, entonces. Este es el problema, sí. Mi cerebro no descansa. Qué literal que me la paso trabajando. A mí, o sea, yo tengo que decirme a mí misma que tengo que descansar, que tengo que parar, que soy humana, que después me va a dar un patatú. Lo que pasa es que no sé si tú piensas como yo, la juventud no es eterna. Eso es verdad. Pero también uno necesita hacer concesiones porque el cuerpo es humano y nuestro cuerpo no es perfecto. Sí, yo te entiendo, pero hay mucha gente que hubiese querido tener la oportunidad que tiene uno. Es verdad, y hay que aprovecharla. Uno piensa en la familia y uno dice, tengo que hacer. Sí, no hay que darle para allá. Yo soy así, yo soy así. Aunque no tenga fuerza, tengo que darle. Es así. O sea, yo nunca me he quedado en cama un día, dice que porque estoy enferma, porque me siento mal, yo no. Me duele la cabeza, no importa, me paro y voy a trabajar. Dice que Sarosh, mira, tienes muchos días sin descansar, ok, hay que descansar. Tómate tres días y vete a Puerto Rico, a Miami, no sé, ok. de allá a allá. Término trabajando también. De allá a allá, de Miami. Sarosh, mira, tú tienes que presentar un premio en los premios hit. Me devuelvo. ¿Cómo está entendiendo? Sí, sí, yo me devuelvo. ¿Cómo dejamos pasar esa oportunidad? Me devuelvo, es así. Mira, este año yo me tomé unos tres, unos cuatro días y me fui para un spa y me encerré en un spa a darme masaje, a hacerme análisis y vaina, para ver que todo estuviera bien. Yo saqué ese tiempo y lo hice y yo lo quiero hacer por lo menos una vez al año, tú sabes, ponerme suerito, masajito y cosas y me hizo, fue como que un bus para seguir dándole, pero ahora yo estoy bien para el año entero, yo le puedo dar con todo. O sea, que cuando tú te quieres relajar tu masaje y vaina, spa y vaina. Eso me ayuda, claro. No hay musiquita, de por medio no hay un traguito, no hay nada. No, pero yo me tomo mi traguito, mi copita de vino. No, bueno, sí, yo tomo vino tal vez dos veces a la semana. Está bien, está bien, pero tú tomas vino o tú te das humo de vino. No, no me doy humo de vino, yo me he dado dos humos en mi vida. ¿Y qué hiciste? La primera vez que me dio un humo, ya yo tenía 23 años y estaba con dos de mis mejores amigas en la época y yo quería ajumarme ese día. Mezclamos champaña con zambuca. Comenzamos a beber a las 6 de la tarde, eran las 2 de la mañana, seguíamos bebiendo. Ese día yo no sabía que yo estaba borracha todavía porque estaba sentada. Mi amiga se levanta, dice que va para el baño y yo voy a ayudarla. Cuando yo he llegado al baño, me ha dado como un tembleque, como que se estaba moviendo todo el baño. Me senté en el piso y ella estaba ahí. Y yo lo que dije, tú sabes qué fue, qué vergüenza que estoy borracha, me va a ver la gente. Yo no sé, eso fue lo que yo dije. Y yo tomo la llave, yo no puedo manejar, yo soy una borracha muy consciente. ¿Y al otro día? Ellas me llevaron a mi casa, ya no me acordé porque me pusieron hasta pijamas, ya de ese pedazo no recorté. Ok. ¿Y recientemente no? Al otro día yo tenía un viaje y fue horrible. Me levanté temprano con ellas mismas en un restaurante, me dieron una cerveza y una sopa de pescado para que yo pudiera coger el avión. Me ayudó, me ayudó, me ayudó, me ayudó. Ok. ¿Y recientemente ya no? No, después me pasó con otra amiga en Los Ángeles una vez que nos pasamos de copas, pero no así como esa vez. Esa vez yo me fue en vómito y todo, fue horrible. ¿Qué te relaja a ti? A mí me relaja cuando tú, porque el cerebro va rápido, llega un momento que hay que bajarle. Pues a mí sí me relaja la música, el vinito. Pero música suave, ¿verdad? Sí, 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 música suave. Igual que yo, jazz, suena así yo pongo. También yo, yo escucho jazz, escucho mucho a Shade, me gusta mucho a Alicia Keys. Uh, Shade. La adoro, por ejemplo, esa musiquita a mí como que me pone chill, tú sabes. Ese tipo de música. Es como para que el cerebro... Claro, una copita de vino y me acuesto. Para mantener esa figura. La genética ayuda, pero la verdad yo, por ejemplo, yo hago mucho ejercicio. Yo sé que la genética ayuda porque a mí no me ha ayudado. Pero por Dios. Pero tú te ayudas. Sí, claro, yo me ayudo. Tú hace mucho Ignacio. Yo me ayudo y la verdad, este año yo cambié mi dieta también. Yo tengo una alimentación muy estricta. Yo tengo una dieta macrobiótica. Eso lo que significa es que uno come como más cerca de la tierra. Yo no como nada que esté procesado. Por ejemplo, yo no como arroz blanco porque el arroz blanco pasa por un proceso químico para volverse blanco. Entonces yo como arroz integral. No consumo azúcar, pero sí consumo miel, consumo agave, que son cosas más naturales. Cocino también solamente con cosas naturales. He dejado de comer pollo, carne, pero no porque no me guste. Sí me gusta, pero porque le inyectan hormonas al pollo. Entonces yo no me lo como. Oye, el dato que a mí me dieron. Cuéntame. Aquí un pollo nace y a los 12 días ya está en un caldero. Por eso no me lo como. A los 12 días está en un caldero. Sí, no, es que el proceso de crecimiento no es natural. Le inyectan muchísimas cosas y al final eso es lo que uno termina metiéndose en el cuerpo y el cuerpo no lo sabe eliminar y de ahí viene el cáncer, el no sé qué, el no sé cuánto. Entonces yo por salud decidí cambiar mi dieta y la verdad que también me ha ayudado a mantener la figura, obviamente. Claro, entonces para tener una relación con Saros uno tiene que llegar con una mata de... Con un tro de hoja a la casa. Eso ayuda, eso ayuda, claro. Tráiganme huevitos de la finca. Entendí, tú no huevos criollos. Claro, huevos criollos de verdad, una guinea de por allá, claro, claro. La berenjena. Ay, sí, aullama, sí, sí, sí. Yo pensé que estaba loco yo solo. Ah, pues estamos locos los dos. Tú sabes que yo ando detrás de eso ahora, nunca lo había dicho, de meterme en otra casita, pero que tenga... Patio. Pero patio es para hacer un campito. Bien, claro. A sembrar hasta orégano, de todo, de limón. Todo lo mío que yo estoy cocinando, sácamelo para acá. Vamos, vamos a hacer. Yo también estoy en eso. Yo también, yo quiero producir mi propia comida. Claro, de uno ahí mismo. Sí. Tiene mejor sabor. Claro, es que de verdad sabe mejor. Sí. Tú dejas que la vaquita crezca sola, como tiene que crecer, y va a saber mejor. La yuca, una yuca buenísima, el aguacate. Ay, sí. ¿Tu comida favorita? A mí me encanta la comida japonesa, me gustan mucho los mariscos, el pescado crudo, me encantan. ¿Pescado crudo? Sí, y el sushi, pero el pescado crudo. El sushi japonés, yo no como disque rollos, ni nada de eso. ¿Cómo es el sushi japonés? El que tiene cosas arriba. Ajá, y el sashimi. Ya. Y el pescado solo. Todo crudo. Crudo, sí, crudo, sí. Rico. Pero tienes problemas tú en la cabeza. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué tienes que comer crudo, hermano? ¿Y quién dijo que es un problema? Si está fresco, eso es rico. Hay que no hay gas en tu casa. Sí, claro. Tú sabes que en Haití, yo me iba a la playa, y hay unos pescadores, y ellos, yo me como el lambí crudo. Ellos me traían, hay un lambí que es así, chiquitico, y yo sacaba el lambí, y si no había limón, porque a veces yo, con el agua del mar, yo lo echaba y me lo comía, feliz. ¿Tú? Claro. ¿Una mujer rica? Sí, pero eso es lo más rico. Y también he comido almejas en boca chica. ¿Aquí? Claro. ¿Tú no has comido almejas en boca chica? Tú le echas el limoncito y se mueven y todo. Es verdad que eso funciona. Es verdad que la almeja funciona. Yo, yo, me encantan las almejas, las ostras, el lambí, todo lo que viene del mar, me lo comí. ¿Por qué? Yo tengo un amigo que se comió media cubeta de almeja. ¿Media? ¿Y qué pasó? Como quiera. Ay, pobrecito. Pobrecito. Mira, gracias, mi amor, tan simpática, de verdad, muchas gracias. Mi corazón, gracias a ti por la invitación. Te debo una comida haitiana. Sí. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero en campo, ¿podemos hacerlo en campo? Claro, sí, podemos. Yo no tengo casita en el campo, pero si tú la tienes, vamos. Estilo campo, a mí me gusta así, la naturaleza. Sí, 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 yo soy de eso también. Adoro la naturaleza. Yo amo la naturaleza. Un calderito ahí lo ponemos, cocinamos, ay sí, qué rico. Tú eres una rica que me cae bien. Hay ricos que te caen mal. No, porque tú te conectas con las cosas sencillas, que no tienen precio, pero tienen valor. Pero es que, exacto. Ah, pero es exacto, es que yo valoro las cosas que valen la pena en la vida. Yo aprecio y soy agradecida con Dios por la naturaleza, por las oportunidades que nos da, y me lo disfruto. Yo pensé que yo estaba loco. Yo fui a Río San Juan, andaba a hacer este cuento rápido. Un saludo a Río San Juan, los amo. Yo también. Y a Río San Juan había, hay como, hay muchas playas. Ajá. Y en una de las playas, había un, como un tronco seco, nosotros lo acomodamos bien, un tronco grande, pusimos un caldero ahí. ¿Arriba del tronco? Sí, una estufita eléctrica que teníamos, la conectamos con una tensión larga, y cocinamos ahí, al lado de la playa así. Qué rico. Hicimos una fogatica, y pusimos una musiquita romántica. Esos momentos no tienen precio. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso yo lo cambio por lo que sea. ¿Tú sabes qué? Yo soy una persona que viajo mucho, y yo voy a muy buenos restaurantes, y yo, a mí me encanta la comida, pero cuando yo voy a un país, yo voy al mejor restaurante, y luego voy a comérmelo de la calle también. Oh, claro. Porque solo así es que uno conoce, y entiende la cultura de un país. Yo soy súper aventurero, a mí me encanta eso. Entonces yo, yo me lo disfruto todo eso, hay que hacer todo eso con corazón, y aprovechar, y dejarse encantar, por la belleza de la naturaleza. Claro que sí, y más cuando tú tienes todos los cuartos que tú tienes. Ay, hombre, qué exagerado. Qué exagerado. Saros, la próxima canción tuya que viene. Bueno, la verdad, tengo tres lanzamientos que estamos planificados, pero las tres son colaboraciones. Yo acabo de lanzar dos solas, que es Dame Luz, que vayan a verla, por favor, que está muy buena. Es un trap. Está disponible en todas mis plataformas, como Saroj, S-A-R-O-D-J. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Madre, que fue el que saque para las Madres, y ahora viene una colaboración con Capo, que es un cantante colombiano, cálido, que es otro colombiano, y Lalo Ebrard, y Lito Quirino. ¿Con Lito Quirino? Y Lalo, sí. Pero duro. Pero una cosa, eso viene muy pronto, así que espérenlo. Ok, qué bueno. No le voy a dar el nombre, atentos a mis redes. Yo he visto, antes de cerrar, que lo tuyo, a pesar de la música, lo que sea, hay bachata, pero se ha movido mucho para lo urbano. Sí, no, yo soy, o sea, a mí me encanta la música urbana, lo que pasa es que yo la fusiono con ritmos tropicales, caribeños, al final tiene esencia urbana, al final tiene esencia urbana, correcto. Ok, pero, obviamente, también te has mantenido cuidando las letras, por el tema que tenemos, de que... Sí, no, más, mira, yo entiendo que, yo puedo ser sensual en la letra, porque lo soy, a letras donde soy un poquito atrevida, porque hay de todo. Pero yo sí cuido a no pasarme del límite, porque yo tengo muchas niñas que me siguen, muchos jóvenes, y como que lo pienso, ¿sabes? Yo trabajo con niños, entonces, como que yo digo, wow, pero, si lo puedo decir de tal forma, que tal vez el niño no se la lleve, pero tú sí, mejor lo digo así. Claro, y que imagínate tú, tu mamá, sí, ¿cómo le van a explicar? No, yo tengo, sí, cuando mi mamá oiga esa canción, que San Pedro la jale, San Pedro, ¿qué pasó con tu hija? Jálale la oreja, Saros cuando esté durmiendo. Cuando esté durmiendo, dame un pie. Mi amor, bendiciones. Mi corazón, gracias, besos a todos, los amo. Gracias, Saros, y gracias a todos ustedes por estar en mi canal, muchas bendiciones.